Problemas de la mente Es el cacique Cárdenas Es el pinche Maquete Witte Studios, carnal En el 2017 ¿Qué onda mi cacique? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? El foquito asado, carnal Problemas de la mente La tengo enferma Puras telarañas brotan de mi cabeza A veces siento que la mente me engaña Para todos siempre hay maña Problemas de la mente La tengo enferma Puras telarañas brotan de mi cabeza A veces siento que la mente me engaña Para todos siempre hay maña Para todos siempre hay maña Y si no me cree Hágalo usted que ya lo comprobé La gente me tacha como un enfermo mental Y creo que es por culpa de cada instrumental Así estoy quedando en el vuelo 420 Es que el terreno está caliente No inventé También es por culpa de todo lo que he pasado Y sin duda alguno también me está jodiendo el pasado Como quisiera ser el mismo de ayer Pero no comenzaré en esto del RAP Quisiera tener la misma trayectoria Pero los recuerdos se quedarán en mi memoria Los recuerdos se quedarán en mi memoria Con esta misma trayectoria Problemas de la mente La tengo enferma Puras telarañas brotan de mi cabeza A veces siento que la mente me engaña Para todos siempre hay maña Como un adicto y su grama Problemas de la mente La tengo enferma Puras telarañas brotan de mi cabeza A veces siento que la mente me engaña Para todos siempre hay maña Como un adicto y su grama Problemas de la mente La tengo enferma La vida da mil vueltas Y no hay quien me detenga Volando bajo por la dosis que yo traigo El pulmón infectado Pero le seguimos dando De arriba abajo el veneno va avanzando Un corazón podrido y el alma de un loco andando Camino estrecho por donde quiera que ando Bien alucinado con el diablo voy rolando La vida que yo llevo en este vuelo va volando Cuantas ilusiones perdidas fueron quedando Todas en el suelo se fueron apagando Fuck you con la vida Es loca y sin medida La vida que yo llevo me la fumo yo enseguida Porque tanto drama si este vuelo sigue arriba Es el pinche market y el cacique en la cabina Dos mentes perdidas que tu nunca entenderías Problemas de la mente La tengo enferma Puras telarañas brotan de mi cabeza A veces siento que la mente me engaña Para todos siempre hay maña Como un adicto y su grama Problemas de la mente La tengo enferma Puras telarañas brotan de mi cabeza A veces siento que la mente me engaña Para todos siempre hay maña Como un adicto y su grama Puras telarañas brotan de mi cabeza Como un adicto y su grama Puras telarañas brotan de mi cabeza